Es mi secreto Miraculous ¿Qué feo canta? ¿Que no hay Dragon Ball Z? Fue la pena y... ¡Ya llegué! ¡Yo también! Comenzamos con dos concursantes Y con la ayuda de Y con Y con Reducimos el talento a cinco A menos, señor, como a cinco cinco mil A mi derecha Y a la mierda ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Quién será la Fortunada? ¡Manón, devuélvelalo! Hola, Mariner ¿Adivina quién se está tomando fotos en el parque? ¿Ya estás grabando? Ay, no, no puedo salir ¿Cómo no? Yo sí Hija de puta ¿Quién es ella? No sé qué le importa ¡Sas! ¡Llegó el momento que hemos estado esperando! ¡Los espectadores en casa tomaron la decisión! Más de مس boats Más del precio nos explotó A menos una vez tiene que Tejola Bueno,'s las paredes y el Ohio sin que muy dejan y la licita ¡Bajали T variables ¿Por qué te molestas? Perdiste solo por medio millón de votos. Yo debí ganar. ¡Te odio! Tony Cooper me lo arrebató todo. ¡Ellos me lo arrebataron todo! ¡Ellos me lo arrebataron! ¡Aaah! ¡No! ¡Ay no! Hello. It's me. Tú debiste haber ganado sola. Yo debí haber ganado verga. Clima gastoso. Te doy el poder. Apre todo el power. ¡Aaah!